Hoy les hablaremos sobre la educación en los gobiernos de el General José María Orellana de 1921 a 1926 y el General Lázaro Chacón de 1926 a 1930. José María Orellana Pinto, presidente de 1921 a 1926. Nacido en el Jícaro, El Progreso, el 11 de julio de 1872. Falleció en Antigua, Guatemala, el 26 de septiembre de 1926. Ocupación, político, ingeniero y militar. Su predecesor fue Carlos Herrera y Luna. Fue militar de carrera, graduado de la Escuela Politécnica en 1890, como subteniente de infantería y posteriormente como ingeniero topógrafo de la Escuela Facultativa de Ingeniería en 1895. Fue director del Instituto Nacional Central para Varones entre 1902 y 1904. Es ascendido como general de brigada en 1906. El 29 de abril de 1907 iba junto al presidente Emanuel Estrada Cabrera cuando este sufrió el famoso atentado de la bomba. Fue electo diputado en varias oportunidades como miembro del Partido Liberal, hasta que encabezó el golpe de Estado contra el presidente Carlos Herrera el 5 de diciembre de 1921. Con los auspicios de Unit Fruit Company, fue electo presidente profesional para terminar el periodo de Herrera. Y después fue electo presidente tras las elecciones de 1922. El gobierno de José María Orellana se destacó por la reforma monetaria y bancaria, dando por concluido un periodo de 26 años de emisión monetaria desordenada. Por parte de seis bancos privados, el Banco Central de Guatemala era el único que tenía potestad de emitir moneda. También se destacó la ley de jubilaciones, pensiones y montepíos. Exoneró el impuesto fiscal de la compañía del Muey de Champerico. Ratificó el impuesto de un peso 50 centavos de oro americano por quintal de café exportado. El 26 de septiembre, a las 15 minutos recomenzado el día, Orellana muere. Durante un viaje de descanso al antiguo Guatemala, se encontraba en la habitación del Hotel Manchén. Un violento ataque de anginas en pecho puso fin a su vida, explica el diario de Centroamérica. Las circunstancias dieron a creer la sospecha de que fue envenenado. Reforma educativa de José María Orellana José María Orellana celebró el Congreso Pedagógico de 1923 y creó la Escuela Normal de Preceptores. El Congreso Pedagógico fue convocado para discutir la situación de los maestros, principalmente la necesidad de capacitar a los maestros empíricos, que eran la mayoría de maestros del país. Tan solo el 15% de los maestros eran titulados. Se propuso renovar los planes de estudio de la escuela primaria y las normales. Se hizo énfasis en la educación cívica propia de los gobiernos liberales y en la creación de la Escuela Normal Superior con cursos de especialización en fisiología, física, química, cultura física y ciencias políticas y sociales, cuyo programa tenían una duración de un año. La Escuela Normal de Preceptores sustituyó a la Escuela Normal de Indígenas que Herrera había creado y en 1931 se convertiría en la Escuela Normal para Maestros Rurales. Reforma educativa de José María Orellana Universidad Popular El edificio de la Universidad Popular es un ícono en el centro histórico de la ciudad. En la parte superior del ingreso principal se exhibe una escultura en relieve con detalles que caracterizan el arte plástico que se practicó durante el periodo de la Revolución Guatemalteca. Universidad Popular creada en 1923 por estudiantes universitarios. Historia de la Universidad Popular Previo a convertirse en un gran autor, Miguel Ángel Asturias vivió una época universitaria con subidas y bajas, dado el contexto político del momento. Mientras estudiaba, Asturias mostró oposición al régimen de Manuel Estrada Cabrera. Para demostrar su descontento, compuso junto a otros estudiantes la famosa Chalana. Se graduó como abogado y tiempo después se publicó el libro Señor Presidente. Sin embargo, parte de su descontento era la limitación de la educación, tanto a nivel medio como superior. En 1922, durante la presencia de Estrada Cabrera, varios estudiantes universitarios encabezados por Asturias fundaron la Universidad Popular. Miguel Ángel Asturias fue la persona que apoyó a los universitarios a la creación y fundación de la universidad. La universidad en la actualidad. Luego de la ausencia de Asturias, Jorge Ubico asumió la presidencia y suprimió la universidad. La idea de tomarla para darle una nueva orientación, aunque nunca se hizo. Por el contrario, la universidad popular entró en una nueva faceta. Derivada de los múltiples cambios y movimientos sociales, este centro de estudios se ha continuado. El centro de estudios, la alfabetización de adultos, además añadió otras ramas artísticas, estéticas y artesanales. Entre las carreras con las que cuenta esta universidad son arte dramaturgo, artes plásticas, diseño de modas y música. Actualmente también se hacen presentaciones de obras de teatro. Datos curiosos de la Universidad Popular. En su momento, la personalidad jurídica de la universidad fue Miguel Ángel Asturias, según el acuerdo gubernativo del 30 de noviembre de 1923. Uno de los estudiantes destacados de la universidad fue Manuel Norriega Morales, economista guatemalteco, que más tarde se le consideró como uno de los siete economistas más famosos del mundo. General Lázaro Chacón, presidente de 1926 a 1930. Nacido en Telcultán, Zacapa, el 27 de junio de 1873. Falleció en Nueva Orleans, Estados Unidos, el 8 de abril de 1931. Ocupación, militar y político. Su predecesor, José María Orellana. Chacón ocupó el cargo de presidente el mismo día de la muerte de José María Orellana. Fue candidato a la presidencia compitiendo contra Jorge Obico. Le ganó las elecciones por su buena imagen y por ser una persona capaz de defender los intereses del país. Su gobierno se caracterizó por serias acusaciones de corrupción y por los problemas económicos derivados de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Durante su presidencia hubo una crisis con la exportación de café, inflación y congelamiento de salarios. Chacón organizó el crédito agrícola y el crédito hipotecario nacional en un intento de acabar con la crisis. El proyecto educativo que inició el gobierno de Orellana y que tuvo como base fundamental la desanalfabetización. Se retiró de la presidencia y la política atrás sufrió una hemorragia cerebral. Viajó a los Estados Unidos con fin de realizarse un tratamiento. Chacón murió el 8 de abril de 1931 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Educación durante el gobierno de Lázaro Chacón Proyecto de ley para la desanalfabetización El proyecto educativo que inició el gobierno de José María Orellana y que tuvo como base fundamental la eliminación del analfabetismo continuó durante el gobierno de Chacón González. César Izaguirre presentó el proyecto que pretendía crear una ley para combatir el analfabetismo. Izaguirre opinaba que la construcción de una verdadera ciudadanía debía, como primera tarea, alfabetizar a las masas. César Izaguirre escribió todo un proyecto de ley que integraba el trabajo de enseñanza en un plan colectivo. El proyecto consta de 46 artículos, divididos en tres capítulos. El primer capítulo se define el analfabetismo. Se presentaban acciones que buscaban sancionar a la persona analfabeta y privilegiar a la condición contraria. Entre las sanciones que se pueden mencionar están No poder optar a cargos en ninguna dependencia estatal, ser elegidos con preferencia para el servicio militar y no poder obtener ascensos mientras mantuvieran su condición, refiriéndose a ser analfabetos. Entre los privilegios se proponía premiar a quien, no teniendo remuneración por parte del Estado, enseñara a leer y escribir a diez analfabetos. En el segundo capítulo se da importancia a la educación cívica, se crea el periódico El Ciudadano, que se encargaría de educar a las personas sobre el conocimiento de la Constitución, leyes y todo lo necesario para ser considerado ciudadano, buscando involucrar a toda la población. En el tercer capítulo, Izaguirre señala las formas de financiamiento para esta ley, propone cobrar dos quexales a cada persona analfabeta con el fin de obtener financiamiento y sobre todo ejercer presión sobre los afectados para que lo vieran como una necesidad. Es discutible la posición de Izaguirre, en tanto puede pensarse que no tomaba en cuenta las condiciones de desventaja, sobre todo económicamente, en que se encontraban la mayoría de los analfabetos. Si se analiza desde una perspectiva histórica, las causas del elevado porcentaje de analfabetismo de nuestro país, nos encontramos con una historia de pobreza, discriminación, de desigualdad social. Sin embargo, lo que se buscaba en el fondo era tomar medidas drásticas tendientes a eliminar el analfabetismo en un lapso breve. Por ello, también se busca privilegiar no solo a los que aprenden a leer y a escribir, sino que a los ciudadanos comunes que hicieran el trabajo de maestros. Pero lo que más destaca de esta propuesta de ley es la visión de hacer de todo un proyecto nacional involucrar a todos los ciudadanos. También durante el gobierno de Lázaro Chacón se crean nuevos centros educativos como la Escuela Normal de Maestras para Párvulos y el Instituto Técnico Industrial con el objeto de tecnificar a los obreros. Se crea la Ley Orgánica y Reglamentaria del Personal Docente. En ese momento se enfrentaba al problema de falta de maestros calificados. Esta ley constituyó el antecedente de la Ley de Escalafón, que se decretaría años más tarde durante el gobierno de Juan José Arevalo. El objetivo era formar categorías entre los docentes de acuerdo a su tiempo de servicio y aptitudes, pero también, por supuesto, incrementos salariales. Reabrió la Universidad Nacional que había sido cerrada por el gobierno del general Orellana para controlar la ola de protestas y descontentos por parte de los estudiantes ante las políticas del gobierno. Además, el gobierno realizó concursos para los más aventajados estudiantes para que terminaran su carrera como maestros y otorgarles una beca que les permitiría continuar con sus estudios en otros países.